Tierra Blanca Guanajuato, que bonito que hay diario Lo más bonito Electro Boys Proyectando el entorno solidero Electro Boys Con el último mami, con el siguiente tema de la noche, con la Y miren más que tema que nos han pedido, nos dicen Este es el tema que nos pidieron, la cumbia buena, pero qué buena esta es la cumbia Claro que sí, con Ramón Rojo Villa, la, 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 la que, sonido Chacha, 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 changa Este es el sentir de la música Cumbia, 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 cumbia Sonido, la changa Vámonos con esta cumbia buena Así se va en la Tierra Blanca Así se va en la Tierra Blanca Rip y sabor con la Tenemos plaqueras de la changa Chamarras de Ramón Rojo con la changa Garras de sonido en la La Changa Calcomanía ¿Cómo se llama esta cumbia? Esta cumbia buena Báilela Mucha gaso para el Diablote 37 Hasta Mineral del Pozo de Guanajuato Que prendan la vela Y lo den para Bum, bum Que prendan la vela Y lo den para Y dice Báilemos la cumbia Salud para el Zopi de la loca Loca de Cienestilla Con un changazo Es la cumbia buena Báilemos la cumbia Rimo y sabor con el ritmo de la Báilemos la cumbia Es la cumbia buena Ahí Salva los amigos Noen Desde Tierra Blanca Guanajuato Esta noche con sonido en la La changa ¿Y a qué? Salva, 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 salva Para sonido ilusión Seis cuatro De la cuesta de Peñones Yo me con sonido timbal El mero perro De Toluca Próximamente por esa tierra Ahí Esa cumbia buena Báilela, muchachos Esa cumbia buena Qué buena está esta cumbia con la Que prendan la Chachanga 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 ¿Cómo se guerra la cumbia? Báilemos la cumbia Esa cumbia buena Báilemos la cumbia Sabroso papi Sabroso colar Báilemos la cumbia Esa cumbia buena Esa cumbia buena Chachanga Báilemos la cumbia Esa cumbia Chachanga Chachanga Para el amigo Mazapán Con un chagazo para el Mazapán La Chachanga Chachanga Tierra Blanca Guanajuato Qué bonito Valdiario Loma Bonita Véngase todos los fines de semana A disfrutar con la familia Aquí en Loma Bonita Valdiario Loma Bonita Esta noche los invita Ramón Rojo Villa Esa cumbia buena Báilela ¿Sonido qué? Chachanga Chachanga Báilemos la cumbia Que prenda Saruba de las moras Barrio 13 Los 13 vatos Locos Con un chagazo Chachanga Chachanga Valdiario la cumbia Esa cumbia buena ¿Se va? Báilemos la cumbia Estagonizando con la cumbia buena Chachanga Chachanga La cumbia Esa cumbia buena Báilemos la cumbia Esa cumbia Riva y sabor con la Y este es el grupo La cumbia Esta es la presencia Directamente de México En el barrio de Tepito En el barrio de Tepito Ramón Rojo Villa Da 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 Chachanga Se va Se va Báilemos la cumbia Esta cumbia buena Qué buena está esta cumbia Mira Esta cumbia buena Hasta Está haciendo calorcito Sabroso Sabroso Oye Ramón Con este tema Si te volaste la barda ese Estas son las cumbias que a mí me gustan Bueno y bueno Ustedes están solicitando Un éxito de la changa 2017-2018 19-20-21-22 Un éxito que queremos dedicar A la gente que nos lo pidió Y estamos grabando el compacto Volumen 1 de Ramón Rojo Villa Chachanga 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 Changa Chachanga Chachanga Búscanos en Youtube, Facebook, Twitter y Blogger